Lo que tenemos es una aprehensión de varios ciudadanos y algunos vehículos. Tenemos ciudadanos detenidos esta madrugada, ocho ciudadanos detenidos, cinco vehículos de alta gama y una motocicleta que fueron aprendidos y una importante suma de dinero en un operativo realizado esta madrugada en la provincia de Manaví. ¿Cuáles son algunas de las particularidades de este operativo? En primer lugar, ¿qué sucede en las instalaciones de la refinería del Pacífico? Que entre las personas aprehendidas se encuentran guardias de seguridad de la refinería y dos miembros de la Policía Nacional. Uno en servicio pasivo que ya fue dado de baja por estar involucrado en un caso penal hace varios años y uno en servicio activo que en este momento ha sido detenido. Ocho personas, les repito, de estas ocho personas hay dos policías, uno en servicio pasivo que ya fue dado de baja por irregularidades como estas, uno en servicio activo que se encuentra privado de libertad, pero también han sido detenidas dos personas que hacen parte de la seguridad de la refinería del Pacífico. ¿Qué fue lo que pasó? Que la policía trató de aprehender también una aeronave, la aeronave jugó, la aeronave no pudo ser aprehendida, lo que sí se pudo realizar es la detención de varios de los ciudadanos participantes en este delito. Lo que presumimos es que se trata de comercializar drogas, de comercializar sustancias ilícitas y la avioneta jugó del lugar. La policía intervino, hubo un enfrentamiento con armas, una persona fue herida, el policía en servicio pasivo es el que recibió una herida de bala, pero se encuentra ya dado de alta, no se encuentra en el hospital en este momento, fue solamente una revisión de unas horas, pero hubo un enfrentamiento armado, también la policía intervino, el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional interceptó a los automóviles que en ese momento también pretendían jugar y ese enfrentamiento y la intercepción que hizo el GIR es lo que permitió que finalmente se haya podido aprender vehículos de alta gama, una importante suma de dinero que todavía no hemos terminado de contabilizar y que apenas esté listo vamos a dar la información y por supuesto también ocho personas que están siendo ya investigadas en este momento. El gobierno de todos.